Tenemos aquí a la finalista de la cuarta categoría femenina, son además componentes del club, ellas son Reme y Vanessa. ¿Qué tal está yendo el torneo? Genial, muy divertido, mi compañera, una clase. En cuanto a lo que es el nivel del torneo, ¿qué tal? Bueno, bueno, bastante bueno. ¿Habéis estado alguna vez más en el Ligerón en algún torneo? Sí, no es la primera vez que venimos a este, a lo finalista. Ahora hay que repetir, ¿verdad? Por supuesto. ¿A qué hora tienen la final? A las cinco. Pues ya saben que a las cinco ellas estarán enfrentándose a otra pareja, cuarta, femenina.